¿Cómo es que uno va identificando un proveedor confiable? Te voy a compartir un secreto. Alibaba es un excelente sitio para encontrar proveedores confiables. Pero tenemos que tener cuidado. Tú tienes que evitar proveedores que te aparezcan en Alibaba que digan trading companies. Si tú no pones que es un proveedor verificado, lamentablemente cobrarás el riesgo de tratar con un trading company o una persona que se dedica a estafar a personas. Cuando tú vas a Alibaba en el sistema de búsqueda, hay dos opciones, productos y proveedores. La mayoría de la gente se va por productos y pone lo que está buscando. Grave error. Tú tienes que ingresar a la plataforma de Alibaba, poner suppliers, proveedores. Y luego tú te vas a ir por empresas que solamente se dedican a vender ese tipo de producto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!